En verdad, no fue favorecido con una fianza, pero se le está aplicando la medida de tres meses preventivos. Tiene derecho el Ministerio Público a hacerse investigaciones. Pero quiero decirle a la prensa nacional que no son todos los que están aquí, ni están todos los que somos. ¿En qué se basó el tribunal para imponer garantía económica para un grupo, garantía económica para un grupo y para otros prisión preventiva? El estado de culpabilidad se basa en los seis. Aunque todos están con el delito, hay tres mujeres que tienen problemas de salud. ¿A las tres mujeres por qué le pusieron garantía? Sí, las tres mujeres. Hay problemas de salud. ¿A las tres hombres? Hay un hombre que va a beber, pero los demás tres, nosotros te van a dar. ¿Cuál fue la medida, señor? Se cometió una decisión injusta. ¿Cuál fue la medida en el caso de la cuestión de Santamor? ¿Cuál fue la medida, señor? ¿Cómo usted considera la decisión? Venga, doctor. ¿Cómo usted considera la decisión, doctor, en este caso? Vamos a explicar la decisión. Su nombre, por favor. Doctor Honoris Casado, colaborado de la señora Yanira. Es una medida desproporcional, porque a tres imputados le dan una libertad, a tres imputados envían a los recintos penitenciarios y el juez aboca a la misma actuación de un complejo en contra de los dos clientes. Entonces, si todos estamos en el mismo barco, andamos en el nuevo barco. Entonces, el juez que ha hecho es estar al contexto del Ministerio Público y al contexto de la defensa. Somos todos, pero no somos ninguno. Ahora, entendemos nosotros que en otra oportunidad, un juez de alzada va a determinar que nuestra representada es lo que nosotros hemos planteado al juez. O sea, que nuestra representada es lo que fue una persona utilizada, como lo mismo de la cabeza del Ministerio Público, que fueron utilizadas por delincuentes que se dediquen a esa magia. Eso lo dice el fiscal en su investigación. Y después lo mejor entendemos con una mala aplicación y decisión en favor de nuestra representada. Por eso, en su justo momento, los abogados que postulamos en este proceso vamos a hacer el uso que nos dábamos apuntada del Código Presidencial Penal. Y entonces, en otro jurisdicción, en otro estadio procesal, vamos a conocer un recurso de revisión a nuestra representada. ¿Su nombre, por favor? Doctor Oloriz Casado Pujol.